De Petro, Al-Sawaki y Amnistías, Columna de Rafael Bobos Los ojos no sirven para nada cuando se tiene un cerebro y corazón ciego, proverbio árabe. Dentro del contexto del surgimiento y auge del Estado Islámico, el cual es más complejo que el mismo Estado de Israel en 1948, se debe tener en cuenta que su historia está fuertemente ligada en los tiempos modernos de Ahmed Fatih al-Nasil al-Halayla, mejor conocido con su nombre guerra, al-Sawaki. De origen jordano, nacido en 1966 en el seno de una familia de escasos recursos económicos, contrario a Osama Bin Laden, convirtiéndose prontamente en una figura del yihadismo a nivel mundial. Según el profesor Fisbal de Uninorte, para entender cómo surge el fenómeno de él, es necesario remontarse a lo que fue la piliar de Al-Qaeda en Irak, la cual estuvo al comando de Al-Sarqawi. Luego de que éste pasara por un irreputable proceso de radicalización islamista, durante su estancia en prisión por cuenta de una serie de atentados terroristas a tropas norteamericanas desplazadas en Irak, Durante su estancia en prisión en 1988, Al-Sarqawi empezó a involucrarse en asuntos concernientes con el fundamentalismo islámico, por lo cual fue liberado gracias a una ley de amnistía del gobierno jordano en su momento. Su agradecimiento fue que decidió enlistarse como Mujat da Jihad, grupo de guerrilleros de la Jihad. En septiembre de 2005 declaró la guerra a todos los gobernantes apóstatas y el mundo en general. Se radicalizó de tal forma que se autoproclamó autor intelectual de los atentados sangrientos y demenciales, en seguida y ya realizó desde Casablanca hasta Estambul, en Turquía. Llegamos al desgobierno, a morar y corrupto del Petro Caos, cada semana más delirante que la anterior teniendo en cuenta que el señor Petro traspasó su línea imaginaria mencial y sociópata desde el día uno de su existencia. Con el conflicto en Israel nos salió la verdadera condición humana del señor Petro. Lo que al señor Petro se nos vía es que puede ser presidente de la república gracias a una ley de amnistía que promovió al entonces senador del Partido Liberal, Dr. Álvaro Uribe Vélez, ley 77 de 1989. Lo más contradictorio es que tuvo un segundo reindulto promovido por su mayor contradictor hasta que llegó a la Casa de Nariño el 19 de junio de 2022, cuando se volvieron los mejores amigos. Es decir que Petro A. Al-Zarcawi solamente hay una línea imaginaria, la ley de amnistía, y el canciller de las FARC y de Hamas el profesor Don Diego, defendiendo a sus grupos terroristas demenciales caídos en lo más bajo de su condición humana. En vez de gozar con el daño y el dolor a los demás, el señor Petro debería ser una persona agradecida con los colombianos, a las que le brindaron una nueva oportunidad gracias a la más lograda constituyente en 1991. Mientras tanto, bajo el silencioso min defensa, Velázquez va a más de 60 generales defenestrados de sus cargos. Al general Girardo se le olvidaron los principios que le enseñaron como cadete de la SMIC. Se confirma secuestro de 18 militares en Guaviares en medio del César Fuego con las FARC. Lo importante para el general Girardo es brindar apoyo logístico y seguridad a los miembros de las FARC en detrimento de sus hombres. Sigo sin entender el silencio cómplice de Álvaro Uribe Vélez frente al desgobierno moral y corrupto del Petrocaos. Así estamos. Puntilla. ¿Y en la cámara de acusaciones se sabe algo? De Verónica Alcocer.